Música Muchos dicen que la utopía es necesaria porque a partir de los sueños comienza la transformación. Si bien es cierto, las políticas públicas son necesarias, las estrategias políticas son indispensables, los partidos políticos son trascendentales en una vida democrática, pero la fortaleza real del cambio está en cada uno de ustedes, está en cada uno de nosotros que actuemos en forma libre y voluntaria. En estos últimos tiempos es legítimo pensar que cada uno de nosotros quiere un país mejor. ¿Quién no ha soñado con un mundo mejor? ¿Quién no ha soñado con un país distinto? ¿Quién no ha soñado con un país diferente? Y es bueno comenzar diciéndole que cada uno de nosotros podemos cambiar el mundo, que cada uno de nosotros podemos transformar este país y que es legítimo pensar que cada una de nuestras acciones puede mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. En ese sentido, muchas cosas pequeñitas, en muchos lugares pequeños, hecha por mucha gente pequeña, puede transformar el mundo. Ese ha sido el norte que ha guiado mi vida en los últimos años. El simple hecho de pensar que una cosa pequeñita, una pequeña acción, puede mejorar el mundo y puede mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Eso me ha llevado a trabajar muy fuertemente por la democracia. Y en ese sentido, me permito ahora hacer un saludo y un breve receso para resaltar que hemos tenido a lo largo de estos años agendas comunes con Adina. Y dentro de esta agenda común, hemos trabajado muy fuertemente por la democracia. Pero no solamente por la democracia como un sistema de gobierno, sino la democracia como un sistema de vida, en donde rescatamos el valor solidaridad como el valor más importante de la democracia. ¿Y qué es solidaridad? No es construir una sociedad con mayor caridad, sino es construir ciudadanos más solidarios, en donde no solamente me preocupo de mis derechos, sino empiezo a preocuparme de los derechos de los demás. Porque una sociedad solidaria es una ciudadanía transformadora, es una ciudadanía madura, y eso nos ha llevado con Adina en estos últimos años a tratar de generar ciudadanía y sociedad más sustentable. A partir de estas ideas que hemos, a lo largo de estos años, trabajado con Adina, hemos apostado y nos hemos comprometido varios grupos sociales. Nos hemos comprometido organizaciones sociales, nos hemos comprometido ciudadanos, nos hemos comprometido empresarios, nos hemos comprometido ONG en llevar una sociedad más democrática, con mayor apertura y más inclusiva. En esta agenda común que hemos tenido a lo largo de estos años, nos hemos comprometido y nos hemos apuntado para llevar adelante desarrollos más sustentables. ¿Y cuáles han sido los ejes de nuestra intervención? Han sido democracia, han sido derechos humanos, han sido acceso a justicia, y sobre todo hemos trabajado la transversalidad de género en todos estos procesos. A partir de estas agendas comunes y de estos pilares transversales de incidencia, me permito decir que hemos logrado expectativas y desafíos que van mucho más allá de una participación ciudadana. Hemos logrado generar una sinergia entre varias organizaciones que nos han permitido generar vínculos y trazar objetivos absolutamente desafiantes para este país en los últimos tiempos. En primer lugar, hemos tratado de establecer reglas claras, reglas claras tanto para nuestros gobernantes como para nuestros gobernados. A partir de ahí, empezar a trabajar en evitar la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos por parte de nuestras autoridades, empezar a trabajar en que las conductas de nuestras autoridades sean absolutamente previsibles. Y si las conductas de nuestras autoridades no son previsibles, tener un sistema judicial lo suficientemente fortalecido y jueces capaces que puedan enmendar la conducta de nuestras autoridades. Y en ese sentido, me permito también mencionar que a lo largo de estos años de transitar y a lo largo de estos años de sueño y a lo largo de estos años de compartir agendas comunes, hemos establecido la posibilidad de trabajar el sistema judicial. Y no solamente el sistema judicial en su aspecto formal, sino el sistema judicial en su aspecto informal, en donde el objetivo central ha sido lograr una sociedad más justa. Una sociedad más justa, en donde las necesidades jurídicas insatisfechas de nuestros ciudadanos queden de lado, en donde el acceso a justicia sea el norte que guíe nuestras acciones en el día a día. Y con relación a nuestro sistema de justicia, el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de estos años es un esfuerzo absolutamente necesario y absolutamente sencillo. Significa que tengamos jueces que tengan su propia concepción del derecho, que tengan sus propios sistemas de ideas y que su interpretación de las leyes lo puedan hacer en forma libre e independiente en sus resoluciones judiciales. Básicamente, esos han sido los objetivos y la agenda común que hemos tenido con la DINA a lo largo de estos años. A partir de la coincidencia de ideas y de la coincidencia de objetivos, los sueños han sido más beneficiosos y sobre todo, más útiles para una sociedad más inclusiva, una sociedad más tolerante y una sociedad más justa como lo hemos escuchado en los demás expositores. Tenemos objetivos futuros, tenemos objetivos desafiantes, tenemos planes comunes y apuntamos fundamentalmente a lograr un sistema de justicia independiente y un sistema de justicia que sea para todos los ciudadanos. Y si me permiten dar un sueño o un mensaje es simplemente decirle involúcrense, apúntense a la democracia, juguémonos a un país mejor, juguémonos a un mundo diferente y por último, simplemente decirle mezcla a tu prudencia un grano de locura que nos va a hacer bien a todos nosotros y a cada uno de nosotros. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.